Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que estén aquí nuevamente conmigo. Para realizar una práctica de yoga, te pido que te pongas en una postura cómoda, doblando tus pies. No es necesario que las rodillas toquen el piso, simplemente que estés cómoda, cómodo. Lleva tus hombros hacia atrás y hacia abajo, relaja tu cuerpo. Pon tus muñecas en tus rodillas y deja caer tus manos, relajando toda la muñeca, toda la mano. Cierra tus ojos y comienza a respirar únicamente por la nariz. Recuerda que en la práctica de yoga utilizamos la respiración diafragmática, en donde inhalas, inflas el estómago, exhalas, húndes el ombligo hacia la columna vertebral. Tu columna vertebral debe estar totalmente alargada. Imagina que tienes un hilo en la coronilla que te está jalando hacia arriba y te ayuda a tener una columna más recta. Relaja los hombros, relaja tu entrecejo. Inhala y exhala. Observa tu respiración, si es corta, si es agitada. Ve conectándote con tu cuerpo. Inhala y exhala. No te distraigas. Concéntrate en lo que estás haciendo. Debemos sincronizar nuestra respiración, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo en el aquí y en el ahora. Dedícate estos minutos que vamos a hacer en esta práctica de yoga. Conéctate contigo misma, contigo mismo. Inhala y exhala. En la próxima exhalación, vamos a llevar nuestras manos en Anjali Mudra. Inhala. Exhala. Lleva tus manos al centro del pecho en postura de oración. En tus dos pulgares de las manos, toquen tu pecho, haciendo una conexión con todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Concéntrate. Y como cada práctica, piensa en una intención en tu Sankalpa para esta sesión de yoga. Esta intención la vamos a recordar durante toda la práctica. Inhala y exhala. Respira profundo. Para iniciar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra OM. Siente con tus pulgares, cuando lo cantemos, la vibración que genera en tu pecho y ve conectándote con esta energía que vamos a causar al momento de cantar el mantra. Inhalamos. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Lleva las manos a tus rodillas. Inhala y exhala. Y vamos a comenzar a calentar nuestro cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Llevamos manos hacia enfrente. No tenses los hombros. Relájalos. Aprieta las manos y estira los dedos. Inhala y exhala. Que tus brazos no estén más arriba de los hombros, sino a esta altura. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Dejamos cerrados nuestros dedos y ahora giramos las muñecas hacia afuera. Relaja los hombros, relaja el entrecejo. Concéntrate en el movimiento. Ve generando una conexión en cada movimiento. Inhala y exhala. Paramos al centro. Ahora hacia el otro lado. Respira. Conéctate. Detenemos. Inhala. Exhala. Llevamos las manos en cruz. Inhala. Llevamos las manos hacia arriba. Mira hacia tus pulgares. Estira los brazos. Estira los hombros. Inhala. Exhala. Palmas hacia abajo. Y poco a poco, con control, vas bajando tus brazos. Inhala. Palmas hacia arriba. Estira. Oxigena. Inhala. Mira hacia tus pulgares. Exhala. Con control, ve bajando tus brazos. Una vez más. Inhala. Palmas hacia arriba. Mirada hacia tus pulgares. Estírate. Exhala. Exhala. Inhala. Brazos arriba. Exhala. En cruz. Inhala. Exhala. Torsión hacia la derecha. Mirada hacia tu derecha. Tus dedos bien activos. Los dedos van separados. Inhala. Exhala. Exhala. Regresamos en cruz. Inhala. Exhala. La torsión hacia la izquierda. Inhala. Exhala. Regresamos en cruz. Inhala. Brazos arriba. Mirada hacia los pulgares. Estira. Disfruta. Exhala. Baja los brazos. Inhala. Vamos a dar círculos amplios con nuestro cuello hacia la derecha. Inhala. Cuando vas atrás, inhalas. Cuando vas al frente, exhalas. Cuando exhalas, puedes redondear ligeramente tu espalda, tu columna vertebral. Inhala. Exhala. Amplios. Siente cómo va dándole movilidad a tu columna vertebral, a tu cuello. Vamos calentando, vamos lubricando las articulaciones. Inhala atrás. Siente ese movimiento que le ayuda a tu cuello. Estirarse. Exhala. Paramos al centro, hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Hacia enfrente. Barbilla que toque tu pecho. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala hacia atrás. Exhala. Hacia enfrente. Ahora vamos a llevar nuestro cuello hacia atrás. Inhala. Haz apertura de pecho. Inhala. Exhala. Redondea la columna. Lleva tu barbilla hacia el pecho. Mirada hacia arriba. Abre el pecho. Exhala. Redondea la espalda. Mirada hacia tu ombligo. Disfruta el movimiento. Sé consciente de cada movimiento que haces. Mira hacia arriba. Barbilla el pecho. Encorva tu espalda. Mirada el ombligo. Detenemos al centro. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Lleva tus manos hacia enfrente. Estira tus manos. Y deja caer tu coronilla. No es necesario que toque el piso. Solo estira y relaja tu coronilla. Inhala. Exhala. En cada exhalación puedes bajar un poco más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mira hacia tus pulgares. Lleva tus manos en postura de copa. Y llévalas hacia el lado derecho. Haciendo una diagonal. Y estira. Siente como se estira el dorsal izquierdo. Inhala. Exhala. Deja caer tu coronilla. Relaja. Estira. Estira los brazos. Respira profundo. Recuerda. Únicamente por la nariz. En la próxima exhalación. Miramos hacia nuestros pulgares. Inhala. Exhala. Mira hacia tus pulgares. Postura de copa. Regresamos al centro. Estira. Relaja. Coronilla el piso. Respira profundo. Recuerda tu intención de la práctica. Inhala. Exhala. Mira hacia tus pulgares. Postura de copa. Ahora nos vamos hacia la diagonal izquierda. Estamos estirando el dorsal derecho. Estira tus manos. Deja caer tu coronilla. Inhala y exhala. Conéctate con tus pensamientos, tu respiración y tu cuerpo. Exhala. Intenta llegar más abajo. Inhala. Exhala. Mira hacia los pulgares. Regresamos al centro. Y poco a poco y redondeando la columna, nos vamos a poner en la postura central. Muy bien. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo. Y bueno, ahora vamos a empezar esta práctica con Surya Namaskar. Nos vamos a poner poco a poco de pie. Recuerda, Surya Namaskar es el saludo al sol. Vamos a hacer tres saludos al sol para calentar todo nuestro cuerpo. Recuerden que en estos saludos al sol vamos a fortalecer todo el cuerpo y a energetizarlo. Bueno, entonces, vamos a ponernos en Tadasana los pies paralelos a lo ancho de las caderas. Recuerda, no saques glúteos, el pubis adentro y hacia arriba. Manos hacia los lados. Inhala. Brazos arriba. Mira hacia los pulgares. Artea. Exhala. Uttanasana. Baja coronilla. Inhala. Inhala. Exhala. Abla Uttanasana. Alarga la columna. Exhala. Piel izquierdo atrás. Piel derecho atrás. Habla. No bajes la columna. Ni la cadera. Te puedes lastimar. Inhala. Exhala. Ashtana Namaskara. Rodillas. Pecho y barbilla. Hacia adelante. Tu mirada. Inhala. Exhala. Deslízate hacia una cobra. Pelvis. Múltiplo. Cienpegnes. En el piso. Tus codos van pegados a las costillas. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Con la fuerza del abdomen, nos vamos a un perro boca abajo. Estira tus pies. Estira tu columna. Siente el estiramiento en la parte posterior de toda la pierna. Ve flexionando tus rodillas alternadamente. Sincronizando con tu respiración. Inhala. Exhala. No te distraigas. Concéntrate en lo que estás haciendo. Inhala. Exhala. Intenta llevar tus talones hacia abajo. Inhala. Exhala. Dobla rodillas. Mirada. Hace los pulgares. Pierna derecha al frente. Pierna izquierda. La alcanza. Mirada hacia enfrente. Ardha uttanasana. Inhala. Exhala. Utttanasana. Coronilla hacia abajo. Inhala. Manos arriba. Exhala. Andale mudra. Estamos haciendo surya namaskha, la variación principiante, porque estamos calentando. Vamos. El segundo. Inhala. Exhala. Utttanasana. Inhala. Exhala. Ardha uttanasana. Inhala. Exhala. Pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, tabla. Inhala. Exhala. Ashtangana máscara. Rodillas, pecho y barbilla al piso. Codos están pegados a las costillas. Inhala. Exhala. Deslízate una cobra. Pelvis, muslos, empeines en el piso. Codos ligeramente doblados. Están pegados a las costillas. Miradas en frente. Inhala. Exhala. Con la fuerza del abdomen, nos vamos a aterro boca abajo. Sube tu cadera. Intenta bajar tus tobillos al piso. Si no, dobla ligeramente las rodillas. Estira tu columna. Esta es una postura de descanso. Inhala. Exhala. Intenta estirar todos tus pies, tu columna. Inhala. Exhala. Dobla rodillas, miradas en tus pulgares. Inhala. Exhala. Pierna derecha al frente. Izquierda la alcanza. Ardha uttanasana. Mira hacia el frente. Alarga la espalda. Desde el coxis. Inhala. Exhala. Uttanasana. Baja la coronilla. Puedes doblar ligeramente las piernas. Inhala. Exhala. Brazos hacia arriba. Arca ligeramente. Exhala. Anjali muda. Última surya namaskar. Inhala. Arkea. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha uttanasana. Estira tu columna. Inhala. Exhala. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás. Tabla. Inhala. Exhala. Ashtanga namaskara. Pecho. Barbilla y rodillas en el piso. Inhala. Exhala. Deslízate una cobra. Inhala. Exhala. Perro boca abajo. Sube tu cadera. Baja los tobillos. Hace el piso. Estírate. Miradas en el ombligo. Estira. Inhala. Exhala. Dobla las rodillas. Miradas en los pulgares. Pierna derecha al frente. Pierna izquierda al alcance. Hacia delante. Ardha uttanasana. Inhala. Exhala. Bajamos por un milla. Ustanasana. Inhala. Miradas arriba. Hacia los pulgares. Exhala. Ángale muda. Muy bien. Bueno, ya empezamos a calentar. Nuestro cuerpo ya está energetizado. Fuimos calentando todos los músculos del cuerpo. Y esta ocasión vamos a practicar algunas inversiones. Entonces, estas inversiones nos ayudan a cambiar nuestro flujo sanguíneo. A que nuestros pies, que durante todo el día nos cargan, vamos a darle un descanso. Entonces, te pido que sientas tu cuerpo. Y si sientes algún dolor, pares y te quedes en alguna asana anterior. Que si tienes algún problema de presión arterial, también no hagas alguna inversión. Sin embargo, sí intenta hacer algunas posturas que te ayuden, ¿no? O sea, sí exígete, pero nunca forzando tu cuerpo, teniendo este ajimsa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con cuatro puntos. Recuerda, cuatro puntos es a lo ancho de las caderas. Tus rodillas haciendo 90 grados. Tus manos están a la altura de los hombros. Y vamos a hacer vaca. Inhala. Saca glúteos, mira al frente. Inhala. Exhala. Redondea la espalda. Mira hacia tu ombligo. Inhala. Inhala. Saca glúteos. Tus hombros que no estén pegados a las orejas. Dale espacio. Mira hacia el frente. Exhala. Redondea. Mira hacia tu ombligo. Inhala. Vaca. Saca glúteos. Exhala. Inhala. Exhala. Llegamos glúteos hacia atrás. Hacen los talones. Balasana. Estira tus manos. Que tu frente toque el piso. Intenta que tus glúteos toquen los talones. Estira. Inhala. Exhala. Deslízate hacia una cobra. Peines está en el piso. Muslos y empeines también. Los codos pegados al pecho. Estamos haciendo una apertura de pecho. Es una descarga emocional. Mira hacia enfrente. Inhala. Exhala. Balasana. Lleva tus glúteos hacia tus talones. Estamos dando flexibilidad a la columna vertebral. Para empezar a hacer inversiones con nuestro cuerpo. Inhala. Exhala. Deslízate una cobra. Respira profundo. Exhala. Balasana. Inhala. Exhala. Deslízate a cobra. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Nos vamos a perro boca abajo. Alinea tu postura. Los pies están a lo ancho de las caderas. Tus manos están a la altura de los hombros. Estira. Que tus orejas y tus brazos no estén pegados. Da la apertura. Estira la columna vertebral. Estamos alineando la columna. Esta es una postura de inversión. Entonces nos ayuda al descanso del corazón. Al descanso de los pulmones. Inhala. Exhala. Inhala. Ecapada con pierna derecha. Pierna derecha arriba. Inhala. Exhala. Rodilla derecha a codo derecho. Fuerza. Inhala. Exhala. Ecapada. Pierna derecha. Inhala. Exhala. Rodilla a frente. Inhala. Inhala. Exhala. Ecapada. Pierna derecha. Inhala. Exhala. Rodilla a codo izquierdo. Fuerza. Inhala. Exhala. Ecapada. Pierna derecha. Inhala. Exhala. Baja. Acomoda. Enterra. Baja. Hace dos respiraciones profundas. Puedes alternar la flexión derecha e izquierda. Inhala. Exhala. Bajamos los talones. Inhala. Exhala. Nuevamente. Ecapada con pierna derecha. Inhala. Exhala. Dobla la pierna derecha. Y abre cadera. Mira hacia tu axila derecha. Estira. Concéntrate. Que tu rodilla derecha vaya hacia arriba. Abre cadera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. En la próxima exhalación. Vas a girar tu cuerpo hacia la derecha. Y vas a caer con tu pie derecho hacia atrás. Tu mano derecha va a ir hacia el cielo. Inhala. Exhala. Gira tu cuerpo. Mirada hacia tu pulgar derecho. Es tu drishti. Alza tu cadera. Alza tu pelvis. Hacia arriba. Inhala. Exhala. Concéntrate. No te distraigas. Inhala. Exhala. Regresamos a la pierna derecha. Inhala. Exhala. Bajamos a perro. Muy claro. Inhala. Exhala. Exhala. Estira. Descansa ligeramente. Unos minutos. Unas respiraciones. Concéntrate. Recuerda tu zankalpa. Esta inversión está ayudando a tu corazón. Inhala. Exhala. Ahora vamos a hacerlo del lado izquierdo. Inhala. Exhala. Encapada con pierna izquierda. Inhala. Exhala. Llevamos rodilla izquierda a codo izquierdo. Inhala. Exhala. Encapada con pierna izquierda. Inhala. Exhala. Rodilla izquierda a tu frente. Inhala. Exhala. Encapada con pierna izquierda. Inhala. Exhala. Rodilla izquierda a codo derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Encapada con pierna izquierda. Exhala. Bajamos a perro boca abajo. Estira. Esta es una postura de descanso. Entonces recupera. Entonces recupera. Entonces recupera. Inhala y exhala. Puedes flexionar las rodillas alternadamente. Inhala. Exhala. Ahora vamos a hacer la apertura de cadera. Inhala. 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 Exhala. Encapada pierna izquierda. Inhala. Exhala. Dobla pierna izquierda. Rodilla hacia arriba. Mirada hacia tu axila izquierda. Estira. Apertura de cadera. Inhala. Y en la exhalación vamos a girar hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Brazo izquierdo arriba. Mira hacia tu pulgar izquierdo. Inhala. Exhala. Sube tu cadera, tu pelvis. Inhala. Exhala. Regresamos. Seca. Pierna izquierda. Inhala. Exhala. Perro boca abajo. Descansa. Flexiona. Inhala. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Baja tobillos. Inhala. Exhala. Cuatro puntos. Vamos a balazana. Estira. Descansa. Puedes llevar tus manos hacia atrás. Llevar hacia un lado tu cabeza y relajar. Abre y cierra los dedos de tus manos. Descansa. Relaja. Inhala y exhala. Puedes girar hacia el otro lado. Vuelve a balazan hacia abajo tu frente, tocando el piso. Inhala. Exhala poco a poco. Regresamos y nos sentamos en nuestros talones. Puedes girar tus muñecas si sientes alguna tensión en ellas. Hacia un lado, hacia el otro. Sacude tus manos. Si es necesario, si tu cuerpo te lo pide. Inhala y exhala. Y ahora nos vamos a colocar boca arriba. Entonces nos sentamos y con la fuerza del abdomen y despacio vamos a ir poco a poco hacia abajo. Redondita la espalda con control con la fuerza del abdomen. Ve bajando. Así. Exhala. Estira pierna izquierda. Estira pierna derecha. Como si estuvieras en shavasana, pero por supuesto todavía no llegamos a la relajación profunda. Inhala. Exhala. Dobla tus rodillas. Tus palmas, llévalas en el piso. Enraiza tus palmas. Que toquen tu mat o donde estés. Inhala. Y en la exhalación y con control de tu abdomen, vamos a subir nuestras piernas y las vamos a ir estirando poco a poco. Hasta llevarlas atrás de nuestra cabeza. Si quieres primero observar cómo es la asana, mira cómo lo hago y después realízala, ya que cuando estés en la postura no puedes girar tu cuello porque puedes lastimar las cervicales. Entonces voy a dar una variante de esta, se llama halasana. Si tienen una silla, la pueden colocar atrás y entonces entran en la postura poco a poco con control. Están en shavasana, en la exhalación doblan rodillas, inhala, exhala con control, inhala, exhala. Puedes quedarte aquí, si tienes una silla, para recargar tus piernas, tus manos, las pones en el tapete y te quedas en esta postura. O bien, puedes entrelazar las manos y estirar para profundizar en esta postura. Si sientes que tienes mayor práctica, voy a alejar un poco la silla. Con cuidado. Y puedes bajar tus pies hasta el piso. Llevar tus manos hacia las lumbares, tus codos en el piso. Inhalar y exhalar. Recuerda, no gires tu cuello. Esta postura nos ayuda a fortalecer los órganos internos del abdomen. Estamos fortaleciendo las piernas, dándole flexibilidad a nuestra columna vertebral, a nuestro cuello. Estamos también fortaleciendo la tiroides. Dándole un masaje. Tu pecho está pegado, tu barbilla está pegado al pecho. Estira las piernas, inhala. Exhala. Puedes quedarte aquí también. O también estirar, recuerda. Lo que sientas cómodo en este momento. Si sientes algún dolor, sal de la postura y te quedas en balasana o en alguna postura que sientas más cómodo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. En la próxima exhalación, con la fuerza y con el impulso de tus piernas, quita el entrelazado. Vamos a llevar nuestro cuerpo a cuatro puntos. Inhala, exhala. Mira hacia adelante, baja. Inhala, exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. En la próxima exhalación, con el impulso de nuestro cuerpo, vamos a irnos al arado, que es la que estamos haciendo, que es halasana. Inhala. Exhala. Dobla tus piernas. Dobla tus piernas y te vas hacia atrás. Recuerda, la variante que tú quieras, puedes quedarte aquí o recarga de una silla, las piernas. El chiste es no forzar tu cuerpo. Recuerda, parte de la filosofía del yoga es aginsa, no violentar. Tú eres la única o el único que siente tu cuerpo. Yo voy a estirar las manos. Inhala. Inhala. Exhala. Concéntrate, no te distraigas. Recuerda tu zankara, tu intención de la práctica. Inhala. Exhala. Regresamos. Inhala. Inhala. Exhala. Redondea la espalda, mira hacia el ombligo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Balaza. Estira. Inhala. Respira. Únicamente por la nariz. Inhala. Exhala. Redondito. Llegamos a recargar nuestros glúteos en los talones. Y vamos a hacer la contrapostura de esta inversión. Siempre es importante hacer las contraposturas. Entonces, con la fuerza del abdomen, nos vamos a recostar boca arriba. Estira tu pierna izquierda. Estira tu pierna derecha. Vamos a hacer la postura del pez. Junta tus piernas. Junta tus pies. Tus manos pueden ir abajo de los glúteos. Con palmas hacia abajo. Tus codos están ligeramente afuera de tu cuerpo. Entonces, en la exhalación, vas a subir y llevar tu esternón hacia arriba. Lo que queremos es arquear la columna y que nuestra coronilla llegue al piso. Puedes mirar cómo entro en la postura y después realizarla, ya que no puedes mirar hacia un lado o a otro el cuello, porque puede lastimar la columna vertebral. Inhala. Exhala. Aprieta los codos. Sube el esternón y lleva tu coronilla hacia atrás. Tu mirada está hacia el tapete. Tu drishti es ese. Tu tapete. Puedes cerrar los ojos. Esta postura nos ayuda también a abrir los chakras del cuarto al séptimo chakra. Desde Anahata, que está en el corazón, estamos haciendo una gran apertura en el pecho. Es una descarga emocional. Inhala y exhala. También estamos abriendo el chakra de la garganta. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Respira profundo. Relaja. Inhala. Y en la exhalación salimos de la postura. Quitamos la coronilla del piso. Bajamos poco a poco con control. Relaja la columna. Saca tus manos de los glúteos. Inhala. Exhala. Lleva rodillas al piso. Digo, al pecho, perdón. Balancéate del lado derecho. Lado izquierdo. Respira. Ve sintiendo tu cuerpo. Inhala. Exhala. Detenemos. Bajamos rodillas. Pies. Inhala. Y en la exhalación vamos a entrar nuevamente al arado para después entrar a la postura de la vela. Te puedes quedar en el arado en cualquier variante o intentar hacer la vela. Si no puedes hacer la vela que es ponerte con los pies hacia arriba. La variante es poner tus glúteos. Imaginemos que aquí hay una pared. Bueno. Entonces, te vas aquí en la pared y llevas, puedes poner una cobija en tus hombros. Entonces, te recuestas. Te pegas toda tu cadera hasta los glúteos están pegadísimos a la pared, que no haya ningún espacio. Y llevas tus pies hacia arriba. Los pies en flex y ahí te quedas. Esta es la variante de la postura que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, te puedes quedar ahí. O bien, puedes empezar en halasana y después irnos a la vela. Bueno, intenta con la que estés en este momento cómodo, cómoda para hacerlo. Inhala. Exhala con control. Llevamos hacia atrás. Inhala. Estira. Inhala. Exhala. Lleva pierna derecha hacia arriba. Exhala. Bájala con control. Inhala. Exhala. La pierna izquierda arriba. Exhala. Baja con control. Inhala. Ahora, dobla las rodillas. Lleva tus manos hacia las lumbares. Toma tus lumbares. Cierra tus homóplatos. Inhala. Exhala. Intenta subir tus piernas hacia arriba. Ya sea una y la otra la dejas flexionada. Y vas bajando. Una. Otra. O bien, intenta tener las dos hacia arriba. Aprieta los glúteos. Y mira hacia arriba, hacia tus dedos. Estamos invirtiendo toda la sangre. Le estamos dando una oxigenación al cerebro. Oxigenando nuestro cuerpo. La circulación le estamos ayudando muchísimo. Inhala y exhala. Aprieta glúteos. No giles tu cuello. Recuerda las variantes. Puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí. Puedes las dos ponerlas así. También, si quieres, puedes hacer apertura de cadera en esta posición. O bien, subir las dos. Aprieta glúteos. Mirada hacia arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Con control bajamos hacia el arado. Inhala. Ponemos las manos en el piso. Exhala. Bajamos vértebra por vértebra con control. Para no lastimarnos. Baja tus piernas. Estira las piernas. Inhala. Exhala. Rodilla tu pecho. La izquierda. Aprieta hacia tu pecho. Inhala. Exhala. Estira. Piedra izquierda. Dobla. Pierna derecha. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Las dos rodillas hacia tu pecho. Balancéate lado izquierdo, lado derecho. Dando un masaje a tu columna vertebral, a tu lumbar. Inhala. Exhala. Cae hacia tu lado derecho. Estira pierna izquierda. Estira. Pierna derecha también. Inhala. Exhala. Tu columna bien recta. Inhala. Brazos arriba. Estira. Exhala. Poco a poco nos ponemos en cuatro puntos. Y nos vamos a balasana para relajar nuestra columna. Inhala. Y exhala. Dos respiraciones profundas. Inhala profundo. Oxigena. Exhala. Recuerda, únicamente por la nariz. Última vez. Inhala. Exhala. Nuevamente nos colocamos boca arriba. Y ahora vamos a intentar hacer la postura de la rueda. Te puedes quedar en la primer variante que es el puente, después media rueda o rueda completa. Entonces, bueno, nos colocamos boca arriba. La primer variante de esta es, colocas tus rodillas, tus pies, lo más cerca de los glúteos. Inhala. Exhala. En la próxima exhalación, vas a subir tu cadera, vas a subir tu esternón, vas a llevarlo hacia arriba y tus manos van a estar, tus palmas van a estar pegadas al piso, enraizadas. Entonces, inhala. Exhala. Sube tu cadera, sube tu pelvis, sube tu esternón. Mete tus hombros, intenta meter juntando tus homóplatos, tus palmas en el piso. Aprieta glúteos. Tus rodillas están paralelas. Tus cuadriceps bien apretados. Inhala. Exhala. Para profundizar en esta variante, puedes llevar tus manos hacia la lumbar y subir un poco más la pelvis. Mirada hacia enfrente, hacia arriba, perdón. Recuerda, en estas posturas no puedes girar tu cuello. Te puedes quedar en esta variante, o bien, baja poco a poco con control si quieres hacer la segunda variante. En esta, para hacer la media rueda, lo que vamos a hacer es llevar tus manos hacia atrás y tus dedos están hacia los glúteos. En la exhalación, vas a impulsarte con las manos y vas a llevar tu coronilla al piso. Entonces, inhalas. Exhalas. Lleva coronilla al piso. Esta es media rueda. Si quieres hacer rueda completa, inhala. Exhala. Estira los brazos. Y aquí vamos a hacer dos respiraciones. Te puedes quedar en el puente, en media rueda, o en rueda completa. Inhala. Exhala. Profundo. Inhala. Exhala. Bajamos, salimos con control poco a poco. Vértebra por vértebra. Estiramos piernas. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Lleva rodillas hacia el pecho. Aprieta tu pecho. Balanceate del lado derecho, lado izquierdo. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Al centro. Baja tus rodillas. Inhala. Inhala. Exhala. Abre tus pies a lo ancho de tu tapete. Y vamos a inhalar y llevar tus rodillas hacia la derecha. Exhalando hacia la izquierda. Inhala y exhala. Vamos relajando la columna vertebral, la lumbar. Inhala y exhala. Ve relajando. Inhala. Inhala. Y en la exhalación deja caer tus rodillas hacia el lado derecho. Y tu mirada ve hacia la izquierda. Abre tus manos en cruz, palmas hacia arriba. Respira profundo. Comienza a relajar tu cuerpo. Quita tensión de la lumbar, de la columna vertebral. Inhala y exhala. Inhala. A respiraciones profundas, únicamente por la nariz. Inhala, exhala, regresamos al centro. Nuevamente balancea tus rodillas de un lado a otro. Sé consciente de la respiración. Trae a tu mente esa zancalpa, esa intención que pusiste al inicio de nuestra práctica. Concéntrate en la respiración. Concéntrate en el aquí y en el ahora. No te distraigas. Dedícate este tiempo a ti mismo, a ti mismo. Inhala y exhala. Inhala. Y en la exhalación deja caer tus rodillas hacia el lado izquierdo. Y tu mirada hacia la derecha, palmas hacia arriba. Inhala, relaja hombros, relaja cadera, relaja lumbar. Respira profundo, únicamente por la nariz. Mirada hacia tu mano derecha, comienza a relajar, a tener calma en tu cuerpo, en tu mente. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala, toma tus rodillas. Aprieta hacia el pecho. Aprieta, aprieta. Respira, inhala. Exhala. Si te es posible, lleva tus manos en tus pies y sube tu cabeza. Inhala, exhala. Lleva la frente hacia tus rodillas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Deja caer vertebra por vertebra por cuidado. Lleva pies hacia abajo. Estira pierna izquierda. Estira pierna derecha. Relaja tu cuerpo. Vamos a entrar en relajación profunda. Hombros hacia atrás. Palmas hacia arriba. Pies, déjalos caer. Cierra tus ojos. Respira profundo. Entra en Shavasana. Esta postura es la más importante de toda tu práctica. Porque es el momento en donde tu cuerpo absorbe todos los beneficios que hiciste con cada sangre. Recuerda que lo más importante es el proceso. No si llegas o no a la postura. Cada movimiento que hicimos en esta práctica tiene beneficios para tu organismo, para tu mente, para tu cuerpo. Relaja. Relaja la mandíbula. Relaja el treseco. Deja caer tu cuerpo hacia el piso. Siente los beneficios. Relaja músculos. Concéntrate en tu respiración. Profundice en esa respiración. Inhala. Exhala. Muy importante esta postura para tu cuerpo. Inhala. Exhala. No apriete en boca. Lleva tu lengua al paladar. Relaja. Poco a poco. Ver despertando tu cuerpo. Mueve tu cabeza de un lado a otro, suavemente. Con delicadeza. Izquierda y derecha. Tus ojos están cerrados. No los apriete, simplemente cierralos con suavidad. Mueve los dedos de tus manos, de tus pies, despertando tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Estírate como si te acabaras de levantar. Haz los movimientos que tu cuerpo te pida. Puedes girar tus muñecas. Flexiona rodillas. En la próxima exhalación, vas a tomar tus rodillas. Inhala. Exhala, toma tus rodillas. Balanceate de izquierda a derecha, dando un masaje suave a tu lumbar y columna vertebral. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y en la exhalación, vamos a caer del lado derecho con suavidad, llevando nuestro cuerpo a postura fetal. Inhala y exhala. Vamos a hacer tres respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez y profunda. Recuerda únicamente por la nariz. Inhala. Exhala. Exhala. Estira tu pierna izquierda. Y poco a poco, vete incorporando a postura fácil. Dobla tus piernas. Cierra tus ojos nuevamente. Inhala. Exhala. Lleva tus manos en el Yali Mudra, en postura de oración. Que tus dos pulgares estén tocando tu pecho, haciendo una conexión con tu cuerpo. Inhala. Exhala. Baja tu barbilla ligeramente. Agradece a tu cuerpo por permitirte hacer estas posturas. Agradecete a ti por tomarte el tiempo para hacerlas. Inhala. Siente cómo está tu cuerpo. Qué diferencias notas de cuando empezamos la práctica, ahora que la concluimos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Trae en tu mente nuevamente la intención, la zankalpa de esta práctica. Inhala y exhala. Para cerrar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti tres veces. Shanti que significa paz. Shanti. Enhala. Shanti. Shanti. Namaste. Que tengan muy buen día y bueno, les quiero mandar muchos saludos a Berta, a Patti Espinosa, a Lau Vázquez, a Luz, a Diana Valdés. De verdad, muchas gracias por estar aquí conmigo y namasté. Que tengan muy buen día. Gracias.